saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y actives la campanita el vídeo de hoy se trata sobre la reacción que tuvo al canje en un mensaje cuando vio a dj luyan verse consistirá le dejó el siguiente mensaje es lo único que podría hablar no veo otro factor en la foto nos que no sea música digo si veo deshonor pero eso no es nada nuevo para ti mi querido luyan el tirano te enseñó que el dinero vale más que cualquier cosa hasta que el respeto eres una vergüenza para mí y para todos aquellos que de alguna manera u otra estuvieron dispuestos a ensuciar su mano por ti pero no le hagas caso que por eso es que yo estoy jodido y no estoy más arriba de donde estoy verdad espero que nunca más te vuelvas a meter en un problema y necesites gente que no le gusten que lo choten a ver con qué música les vas a venir a quien se referirá el cángel con el tirano te enseñó que el dinero vale más que respeto digamos ustedes ahí en los comentarios palabras fuertes de la maravilla para dj luyan la maravilla también se vio subiendo unas historias en instagram cuando anuel en el live de anuel cuando anuel habló consistirá también también tenemos en el vídeo de hoy el caso de paloma mami que le preguntaron en una entrevista en los 40 urban que si le gustaría grabar con anuel doble a si le gustaría hacer un victory y ella contestó que no y luego le preguntaron con quién exponente urbano le gustaría grabar y ella dijo que le gusta lo que hace jay balvin se los dejo a continuación con anuel doble a no next con quién harías con qué te gustaría de latinoamérica como que lo tengas dentro de tus planes me gusta balvin balvin está muy hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal dale me gusta a nuestro contenido y comentar debajo hasta una próximo vídeo en este su team urbano